Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six 6 Y que día es hoy mi gente, es sábado, sabadete Y como no toca un reaccionando Pero antes de seguir con este videito Tengo que decir que como ya sabéis El sorteo de la caja exclusiva del Rainbow Six del año 5 ¿Era el 5? Si, era el 5 Terminó hace unos días Pues bien, ayer me puse en contacto con el ganador Y pasó algo raro, ¿vale? ¿Por qué? Pues bien, me puse en contacto con el ganador Porque veía cosas raras, ¿vale? Le dije, hola Daniel, ¿cómo estás? Le dije esto para ver si me contestaba, ¿vale? Por el hecho de que era una cuenta que no seguía a nadie, tal y cual A ver, esto se puede hacer porque no digo en ningún momento que sea una cuenta activa Las cuentas de sorteo también valen, tal y cual Pero bueno, lo que me ha extrañado en este caso Es que es una cuenta privada Es decir, en el programa me decía que sí, que había cumplido todos los requisitos Pero no los puedo verificar Es decir, ahora mismo como estáis viendo No puedo saber si esta persona le ha dado realmente a RT Y ha quedado ahí el retweet O si ha dado RT y luego ha borrado eso No sé si me explico lo que yo quiero decir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer una cosita Y si esta persona no contesta en 48 horas Es decir, si no contesta de aquí a mañana día 18 Volvería a sortear la caja, ¿vale? Ya que bueno, si no me contesta Daniel en estas 48 horas Que por cierto, según he estado leyendo en el programa Es de Madrid Y si os digo la verdad Tengo una caja ahí que la tengo que enviar sí o sí Porque para qué quiero algo ya repetido ¿Sabéis? Así que necesito que me conteste o él o la persona a la que le toque mañana ¿Vale? Porque lo dicho Si no me contesta de aquí a mañana Es decir, 48 horas Ya que le pregunté ayer Pues tendré que resortearla Pero bueno, mi gente Vamos al lío Tengo que decir que mañana, domingo, día 18 Estaremos en directo en el canal de Mad Lion Para seguir con la serie de la vida del cobre Está prácticamente ya en cobre 3 o cobre 2 ¿Vale? Tenemos que bajarla hasta cobre 5 Para empezar con la serie Es bastante complicado Porque como ya sabéis La serie la estoy haciendo de manera limpia Es decir, no estoy perdiendo a propósito ¿Vale? Si mi equipo es muy malo Perfecto Si mi equipo es muy bueno Pues antes de que vayamos a ganar En la última ronda Lo que hago es Justo me salgo ¿Para qué? Para no influir en el equipo Pero bueno, esto ya lo he explicado muchas veces Así que nada, mi gente Un placer Así que sí Vamos Reaccionando ¿De quién? De Jigger Es el 2 Jugador totalmente sorprendido Por... Bueno, jugador profesional Que no es lo mismo ¿Vale? Por un ángulo con 900 1200 millones Plátanos amarillos Gente, vamos a ir reaccionando Este se viene en el nuevo vídeo Que tendremos esta semana ¿Vale? De los más 10 aspots De Rainbow Six Hay a tope Que bueno Vi que el primero os gustó muchísimo Sinceramente Y nada Este spot está Está bastante Bastante chido Está muy bien La verdad Muy bien Me ha sorprendido La verdad Oh Bonito ese Black Ice Mira, mira, mira Hola, buena tarde Ostias Wow Hace tiempo que no veía yo esta mierda Gente Hacía tiempo que no veía yo El bug este Del refuerzo Wow Creo que a mí nunca Me ha llegado a pasar ¿Alguno de vosotros Ha pasado alguna vez Ese... Bueno, ese bug No, ese glitch Porque ese glitch Es un glitch intencionado La verdad Lo hacen Los pargueloides Está feo, eh Eso está Está bien feo Sinceramente Fíjate Mira como le ha guardado La screenshot Bueno Poquito de poco, eh Ay, no me lo creo Yo no sé Quien es más Paco De los dos Si la Ivana O el Bandit Tú Ahí encima Lo electrifica y todo Y le quema las cargas De Kairu ¿Qué es esto? El chaaa ¡Y debajo! Más de tibia ¡Hasta luego! Me voy de planeta Más de tibia Qué fuerte Son muy paquitos los otros, eh. Toma. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me la compré hace mucho tiempo. Me queda así grandecita, pero me mola mucho, la verdad. Me compré el Primark. Hay todo guapa. Con mucho, la verdad. Mira el Mochi. Pensaba que la liaba, eh. En el momento en que ha fallado, digo, ya está. Digo, ya, digo, ya. Vale, madre. Pues no, no, no. Fue bueno. ¡Las raíces, Kool! Es Ganti. ¿Tiene la pantalla abajo? Que es muy alto. Que mide dos metros. Y tiene la pantalla así abajo. ¿Ha visto el muchacho? Es raro, ¿verdad? Ahí va. Guau, pues ya me jodería. En verdad, no va en coño, ¿vale? No sé cómo va a acabar esto, pero yo tendría miedo si fuera... Guau. A ver, es que son... Hostias, es que los otros también. Lo iba a decir, digo, no sé cómo va a acabar, pero digo, yo si fuera en la clase tendría mucho miedo. O sea, solo con el Bleach ya estoy ahí un poco con el culo apretado. Guau. Y lo peor que no ha destrozado. Eso me ha pasado a mí muchas veces, ¿vale? Que he roto un C4, me ha puesto más 10 puntos, más X puntos por romper un C4. Pero explota, ¿sabes? Toma, ¡toma, Bully! ¡Toma, Puerca! Eso es humillante, ¿eh, gente? Eso, la verdad es que nunca lo he hecho, pero es muy humillante. Toma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena tuve! ¡Ala, la kick que han de sacionado a la zambola, eh! ¡Ah! 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 ¡Lo ha rebotado en el Melusi! En el Banshee. Eso suele pasar bastante. Uno para cinco. Uno para cuatro. Uno para tres. ¿Quiere un uno para dos? Sí. No. A ver, el señor del fondo. Empuja por uno para dos. A ver, creo que sí. No, no, parece que no. Sí. Vale. Uf, no muere porque se ha hecho para atrás. Ahí va. Uno para dos. Sí, se viene. Uno para uno. Ha ganado. El señor del bigote en el fondo se lleva la victoria. La verdad es que... Es para... Para mirar en ocho gotas, ¿eh, gente? Otra class. La verdad es que class es un personaje maldita mente asqueroso. O sea, muy, muy útil, pero igual de útil que de absurdo, tío. Mira, van a morir todos, ¿no? ¿Segu parece? Míralo. Toma. O sea, era Mario Carrera. Se llamaba uno de ellos. O sea, lo ha explotado justo debajo de la boquita, ¿eh? Esa persona. No se murió, ¿no? Ahí va. Lo bueno es que sobrevive, más o menos, porque va a morir en cuanto a esto. Pero bueno, igual puede salvarse. Si matan a las, claro. Si no, pues el amigo seguirá cayendo hasta que, no sé, encuentre el amor de ellas. Que está por ahí en el pozo, ¿no? Me dijeron. What the fuck? Por eso, obviamente, agradecería un buen retito de likes. Unos 4.000, como habéis visto al principio. Y dentro de poco se vienen reaccionando ahí guapu guapu, ¿vale? Lo tengo ya ahí medio preparados. Tengo ya bastante contenido grabado para ir publicando poquito a poco. Tengo bastantes vídeos ya subidos, ¿vale? Así que estoy bastante contento. Ahí va. Ahí, 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 ahí. A ver, what, no. La has pegado en toda la boca, no me jodas. O sea, what, todo lo que tú quieras, pero la has pegado en toda la boca. Bastante. Y nada, dentro de poquito se vendrá también la guía, ¿vale? Aquí no la tengo preparada. La quería haber hecho hace un par de días y tal, pero es que no sé. Y esto me gustaría que me ayudáis, gente. No sé si publicar, qué buena. No sé si publicar la guía. Justo el mismo día que saca el personaje, publicarla la guía esta semana o publicarla. No sé, o sea, son esas dos opciones. Publicarla cuando saca el personaje o publicarla en cuanto la tenga. O sea, ya, prácticamente, vaya. Quería saberlo, la verdad. Porque llevo bastantes días pensando en eso, en cambio, no sé cuándo hacerlo exactamente, ¿sabes? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! ¡Ay, maijito! Son el futuro del mundo, gente. Ahí lo tenemos. ¿Por qué cometemos errores? ¿Una bala? ¡Uh! Este es el de Mighty Marley, ¿no? El reto ese de One Tap de Mighty Marley, no sé qué cojones en vinagre, ¿no? A ver, yo me digo, los atacantes muy malos. Llevan media hora afuera, ¿qué pasa? El otro está ciego, sordo, vagabundo, borracho y loco. Entiendo, ¿sabes? El One Tap, el One Tap del mijito Melusi. Mejor dicho, Psycho, Psycho el crack. ¡Toma! Uh, y a Joystick, ¿eh? Que no es en plan, que no es un random como yo. No, no, toma. ¡Oh! Dice, honestamente, no sé por qué morí. Toma. Ahí lo tiene. Toma, venga, siguiente. La verdad es que con la pistola de la se hacen bastante fáciles. Bueno, bastante fáciles, eh. Está... Mmm... Es que es un poco discólogra. Se hace... No se hace como más fácil. Bueno, es que la pregunta no es fácil, sino que más cómoda. La pregunta es cómoda. Esa sí que... Pero el tema de la mira encima de la pistola, no sé. Tiene un buen apuntado, sinceramente. ¿Qué ha dicho? Mira el bolo. Fíjate ahí. ¡Uf, bonito! Muerto el bolo. ¡Uy, la frente! ¡No, la pega aquí como en el cuello, mandibul! ¡Otro para atrás! ¡Que viene para atrás, bolo! ¡Que viene para atrás! ¡Bolo, muy bien! Lo has matado. ¿Y estáis dentro de la esquina? No. No están encocinados porque si no hubiera explotado eso. ¡Muy bien, bolo! Eres un crack, que lo sepas. ¡Por eso! ¡En ese título de tanta gente! ¡Crack! ¡Te lo mereces! ¡Guapo! Está ahí. Le ha quitado vida al Mabrik. Era la AS. Ah, no puedo vivir la vida. No sé si le ha quitado vida con el C4. Estaba abajo porque se quita de la explosión. O al menos eso se me ha hecho bien la verdad. ¡Se ha cargado dos! ¡Muy bien! ¡Qué disparo! ¡OXG está obviamente muy decepcionada con este! ¡Y de alguna manera, miraculoso, OSG toma la ronda! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡What the fuck! Estaba allí en... No sé cómo me venía esa masa, ¿verdad? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! ¡Bajo en un clutchito de la Valkiria, ¿no? ¡The Team Empire! ¡Qué más queda! ¡Críslo! ¡Críslo que está en un cup! ¡Venos lo que veo! ¡Sí! ¡Ahí viene la Crislo! ¡Estaba de soplar la vela! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y de Team Empire con el skin de Vitality, ¿sabes? Como si a... Que se... Un jugador de Madrid le ves con una skin del Barça. ¡Portale! ¡Extraño! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Detiene Empire! ¡Ah! Pero claro, igual no es para la Valkiria, que eso no la hay para la Valkiria en verdad. ¿Y este 4? ¡Ah! ¡Cometa! ¡Toma! 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 ¡Ahí viene otro! ¡Que lo mate, dice! ¡Que buena! ¡Uy! ¿Por qué ha piqueado el... 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 ¿Qué bien que lo había hecho? ¡No lo había visto el Slash, eh! ¡Mira! ¡No sé dónde estaba, tío! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Que ha ganado! ¡Ah! ¡Han ganado! ¡Ah! ¡Han ganado! ¡Porque estaba en defensa! ¡Pero vamos! ¡Que ha sido una... Bueneza, mijo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Terminé que mata a alguien de Paiti? ¡Anda aquí! ¡El Kickstarter, tú! ¡Qué majo! ¡Más buena gente el Kickstarter, tú! ¡Buena gente, en verdad, eh! Y además... Ya te ponéis a ver los vídeos de cuando Kickstarter jugaba y tal Y en plan... Si los comparas con ahora, es en plan... ¡Wow! Lo que ha cambiado todo, ¿sabes? Pero no sé, me molaba mucho... Me molaba mucho como jugaba Kickstarter, sinceramente Es muy limpio Muy a nivel de Serenity, la verdad Pero bueno, mi gente, hasta aquí el reaccionando de este sábado Espero que paséis un muy buen fin de semana, mi gente Espero que os cuidéis todos de este... Bueno, de esta pandemia que nos está solando a todos Aquí en España otra vez vamos a... De mal en peo, ¿vale? Porque es así, pero bueno Todo será esperar y que se busque una cura, una vacuna, etc. Mi gente, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Cuídense todos, amigos ¡Adiós!